Y ahora viene la celebración del año nuevo en Visión TV y en 3 más con Pidanus en 2012. Grandes invitados y mejor fiesta para recibir este 2012. Buenas noches, hasta el próximo año. ¿Por qué te cambiaste de compañía a Power TV? Oh sí, Power TV satelital me cambió la vida. La verdad es que por fin puedo ver televisión de manera pacífica. Perdonen, no puedo seguir hablando, recordé las malas experiencias que tuve con mi compañía de televisión anterior. Cámbete al plan 11, 30 canales básicos, 2 canales HD y 1 canal on demand a solo 9.990 pesos al mes. Recuerda, esto es Power TV satelital. No es cable, es Power TV. Con el auspicio de Banco de Chile, el Banco de Chile y Red Compra, presentamos Visión Tiempo. Desde este momento, Visión TV está autorizado a emitir programación para mayores de 18 años. Muy buenas noches. Transmit Visión TV ¡Aplausos! 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 ¡Americo! ¿Quién no lloró como me sucede a mí? Amar como amé y te olvidar ¿A quién no le pasó en lo más caro de querer? Por otro amor, por otra piel ¿Y quién no ha tenido ayuda a ver a quién no le ha pasado? Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor ¿Qué sabe aquel que nunca amó? Lo triste de una decepción Sufrir por un amor enamorado Más que nunca, pero la piel equivocaba ¿Y quién no aprendió a llorar? A ver, a quién no le ha pasado Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no lloró un adiós Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano, que no sufrió por amor Que levante la mano Que levante la mano, que no sufrió por amor ¡Vamos a ir! Así es Antonio, bienvenidos a este gran especial del año nuevo Donde festejaremos de la mejor manera la llegada de este año nuevo 2012